y después de una parada técnica continuamos cambio de piloto entra al encuentro seguimos vamos señores esto la que tengo dormirse un café un pancito y hasta entre fresco y como que queremos sentir el calorcito ya estamos más o menos a una hora y media hay que tener mucho cuidado con las turbas salimos algo tarde tuvimos problemas con dos ponchaduras de unas motos de los amigos y estamos en sanicidro del camino papá pues bueno ahora continúa a seguir con mucho cuidado ya amaneció como pueden ver ya desde hace rato no y pues vamos a ver cómo nos pinta el camino mis queridos amigos recuerda suscribirte al canal de mi comandante de las sugerencias y comentarios que estamos visitando los lugares en oaxaca ahora vamos a huatulquiri aguatulco oaxaca la verdad hermoso lugar muy bonito mira nada más estas vistas mira nada más estas vistas además vamos acompañados de los espartanos que más podemos pedir continuamos nuestro camino y nos vemos en huatulco a ver si llegamos al catamarán o no no hay tanto problema lo que queremos hacer es llegar todos sanos y salvos felices y contentos muy bien mis queridos amigos pues seguimos con la segunda parte de este viaje del quinto aniversario de los amigos espartanos motor club de oaxaca como de que no y pues bueno un viaje que estaba planeado para realizarse de 6 a 7 horas como máximo yo creo con los retrasos llegó a tardar un total de 11 horas 26 minutos 50 segundos con una distancia de 269.8 kilómetros a huatulco porque tuvimos algunos inconvenientes no se planean no se piensan no creemos que sucedan pero pasa lo importante es que todo el motoclub llegó yo aproveché muchísimo en las ponchaduras para platicar con ellos estuvieron relajando se integra un poco más soy nuevo soy un prospecto ya me dieron mi chaleco de prospecto la verdad les agradezco muchísimo la oportunidad de aceptarme en el motoclub y de hacer amistad decidir creciendo poco a poco todos somos personas diferentes todos trabajan en cosas diferentes pero los unen un mismo propósito que es disfrutar viajar en la motocicleta las motocicletas las dos ruedas conocer lugares entonces está súper ultra mega perrosísimo y bueno la dejamos atrás la motocicleta de levi se poncho dos veces la motocicleta de anel muchísimas gracias anel porque con marta que nos estuvieron guiando en el camino para rebasar ahí van los detalles de la spitfire la spitfire y la que llevaba este lenin era es creo que las de menor cilindraje que llevaban los amigos espartanos sin embargo pues no lo dejó estuvimos avanzando en todo el camino no tuve problemas mecánicos pero cuando llevaban al pasajero cuando iba la señora visca atrás de copiloto la verdad la motocicleta se asentaba no despegaba en las subidas es un problema para rebasar sobre todo era un problema para rebasar eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando yo iba yo solo pues tenía más despegue sin embargo de todos modos había que tener mucho cuidado porque para rebasar siempre hay que tener velocidad entonces voy a tener que platicar con ellos para que me indiquen cuál es la manera correcta de rebasar siempre puede haber problemas en la carretera siempre hay que estar muy atento disfrutar el camino los hermosos paisajes de mi oaxaca la verdad muy hermosos paisajes tiene el estado de oaxaca pasamos del frío a la niebla al calor digamos al mar la verdad estuvo excelente la motocicleta no tuvo mayor problema que en el regreso se le cayeron dos tuercas dos veces se le cayó la misma tuerca y pues sigue siendo el escupefuego que vamos a hacer sigue siendo el escupefuego tuvo buen desempeño velocidad máxima con copiloto fue alrededor de 115 en recta por supuesto velocidad máxima sin copiloto fue 120 125 más o menos de bajada papá porque pues tampoco tiene tanta tanta potencia el motor recordemos que si bien es 200 es un motor pequeño ampliado por aire y la verdad está muy bien la motocicleta muy bueno pues en la tercera ponchadura que fue la llanta de anel sucedió un problema terrible en la primera reparación que se le hizo se le puso una cámara pero nadie notó que se le puso la cámara delantera en lugar de poner la cámara trasera por lo cual cuando iba muñoa y anel en la moto cayeron en un terrible bache en pluma hidalgo pues se bajó la cámara y terminó muriendo y ahí fue donde nos retrasamos otra hora creo para para poder cambiar la llanta porque pues era muy temprano domingo sábado no sábado digamos sábado no había taracheros abiertos cerca porque estás en la carretera pero pues se pudo reparar y continuamos nuestro camino es súper importante ir preparado con todo lo que se necesita de hecho buen muñoa llevó una bomba pero el carro que llevábamos no servía el cenicero para pasar la corriente así que la speedfire 200 multiuso del viscoman hizo la tarea la conectamos al cenicero y vámonos papá para solucionar la segunda ponchadura estaba intentando inflar la llanta pero resulta que como había comentado la cámara era más pequeña y al ser más pequeña cayó en el bache se partió a la mitad y obvio que no le va a entrar aire pero absolutamente nada de aire entonces se tuvo que desmontar nuevamente la llanta como ya era temprano fueron a buscar un talachero un vulcanizador arregló este la llanta le cambió la cámara y nos dijo que le habían puesto otra que no era y que extrañamente pues no sé cómo carajos llegó porque el peso que estaba cargando la llanta estaba sobre inflada pero funcionó para llegar casi a nuestro destino yo casi pegado ya no lo vi tenías muy pegado señor muñoz usted usted fue el piloto que cayó en el bache que puede decirme para para el vídeo por favor no compren motos y tal y casi se verás que ese por la marca que marca hubiera salvado el golpe no no es por la marca es que hay un copiloto copiloto que pesa mucho no venía cambiando manos no venía no venía al tiro pues no estaba al nivel para que un piloto sea realmente efectivo el copiloto debe estar y es que no hay conexión es entendible es entendible no me aviso pues por lo menos un pellizón a la punta no me venía agarrando si este de esta es la segunda segunda ponchada de el precio se iba a ir no nos iba a esperar este nada más porque no le quedó de otra yo creo que se quedó además por ahí me comentaron que venía manejando el carro como si viniera en la deportiva un buen rato de calor una buena plática comentarios varios sobre el camino las recomendaciones lo que sucedió en la que lo que se regó fue lo que se estuvo haciendo en la segunda ponchada cuando ya dijeron ya está ya está listo ya la ya se puso vámonos todos todos se alistan ya para terminar porque ya tienen hambre ya tienen sueño y pues estamos ya cerca de nuestro destino la verdad la speedfire y espartanos vamos 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 para allá llegando ya a este al lugar pues hay varios puestos de san sanitización nosotros que venimos en la motocicleta pues ellos predisponen que venimos del lugar más lejos así que nos sanitizaron como ellos pudieron en realidad no es así que digas que bruto que sanitización quedamos súper limpios pero pues algo a nada seguir las recomendaciones tener la sana distancia utilizar el cubrebocas por ser temporada no alta de todos modos había una gran cantidad de personas hay que tener mucho cuidado con eso para poder disfrutar y regresar con bien a nuestro hogar todos felices y contentos después de una hermosa rodada ver la naturaleza conejos tlacuaches este eco pericos como el teo iguanas y hermosos a hermosas aves que había en el camino la verdad el ambiente está genial y es hermoso conocer la naturaleza nos un poco cansados pero ya a instalados al hotel perfectamente nos van a dar nuestras habitaciones vamos a comer en el buffet todavía alcanzamos el buffet 100 pesos que era la mejor opción y pues bueno instalarlos y para ver qué otras actividades se van a realizar qué es lo que vamos a hacer vamos a ir a la playa ya no alcanzamos el catamarán qué bueno porque muchísima gente en el catamarán creo que fue la mejor decisión de la vida no llegar y mejor pues ir a disfrutar un rato a la playa y las otras actividades en grupo con los espartanos llegamos ya estamos en el hotel ahora vamos a pagar y vamos a ver qué podemos conocer ya no alcanzamos el catamarán que tanto estaba esperando muñoa pero pues vamos a ver qué otras cosas no sé una gringa una europea una nacional tal vez encuentres no colombiana una colombiana vamos a ver primero que nada vamos a pagar vamos a registrarnos y vamos a echar taco ahí está tengo que ir por la pulsera y espero que acepten vales de despensa del gobierno federal ahí está y vamos a echar un tacayo un taco y un taco una iguana dice que se acabaron de pisar la cabeza la van a preparar ahorita en tamales entonces así que vamos fue un viaje no exento de problemas pero sin embargo no significa que no nos divertimos mucho ya estamos instalados en el hotel ya estamos en huatulco y en el siguiente vídeo vamos a mostrar unas de las actividades que realizamos que fueron pocas pero muy divertidas con los amigos espartanos suscríbete al canal del miscomán nos vemos para la próxima bye